Disciparon exclusivamente 11 internos. Toda la población está en sus lugares, están tranquilos. Nada más fue de 11 internos las personas. Se habla que quemaron colchones, quemaron alguna... Sus colchonetas las quemaron, les prendió un fuego, las pusieron en la puerta, es algo que sucede en este tipo de situaciones. Se apagaron rápidamente, tuvimos el apoyo de bomberos de la entidad, del área y ya no pasó, se apagó rápidamente. Sí, y de hecho no hubo necesidad de que intervenieran los bomberos porque tenían juguetas y yo sí, era muy pequeño, no era algo gratisimo y ellos apagaban con las fuentes. Teníamos previsto, ¿no? ¿En qué zona del Cereza fue esto? En la zona que le llaman de máxima seguridad. Máxima seguridad. ¿Qué decían los familiares? El mensaje final para los familiares. ¿Perdón? El mensaje final para los familiares. Que los... están bien, que no tienen de qué preocuparse, que verificamos su situación, inclusive solicitamos presencia de paramédicos para que no hubiera dudas al respecto. Y ahorita están tranquilos, están en el patio, están sentados y vamos a proceder a que los familiares pasen a verificar. ¿Cuál es el número completo, perdón? Mauricio Delmar Saavedra. Gracias. Secretario de Iwapu. Gracias. Gracias.